¡Ahh! ¡Mane! ¡Dale, Titi! ¡Dale, Titi! Dale, métele, titi Dale, métele, titi Dale, métele, handen Dale, dale, métele, titi Como que siempre los niños manejan Buena idea que los niños manejen Dale, dale, titi, dale, titi Anden, saluda la cámara, anden Métale, titi Saluda la cámara, titi Dale, manita Saluda la cámara, y saluda la cámara